Nosotros creemos que la calidad de servicio es mejor cuando se gestiona bien con eficacia desde lo público, sobre todo para las personas que necesitan un servicio tan relevante y para la calidad del trabajo. En Les Isles Balears tenemos el ejemplo perfecto de algo que se ha hecho en años anteriores. Tenemos las propias declaraciones del gerente de la empresa pública, que se viene arriba en las declaraciones y dice que tiene las mejores ambulancias de Europa. Y no está lejos esa afirmación. Se viene arriba, pero es que realmente vemos que el modelo ha funcionado. Han demostrado ser más eficientes, pero no más caros. Esto es lo que tenemos que velar aquí, que se busque la justicia social, que se mejore la calidad del servicio para todas las personas en algo tan importante como la salud, que no puede ser nunca un negocio, sino un derecho, pero que además se haga con escrupulosa gestión de las cuentas públicas, de los dineros que ahora sabemos que son tan necesarios gestionarlos bien. Gracias por ver el video.